¿Qué mensaje le envías al gobernador de Puerto Rico a esta decisión? Gracias, de verdad, y agradezco la oportunidad que me ha dado y la aprovecharé. No, no fallaré, eso es parte de mis prioridades. Entre ellas está que estudies, que es una institución, que termines tu cuarto año, tienes un periodo para que estés en la casa, o sea, hay una serie de cosas. Eso las sabré pronto. ¿Cuáles son los planes que quieres hacer de ahora en adelante? Voy a estar trabajando en el taller de mi papá. ¿Y vas a tratar de conseguir el cuarto año? ¿Perdón? ¿Qué mensaje le enviaron a los jóvenes? No comentan el mismo error que hice yo. Alejesen de eso y cuídense. ¿Completamente arrepentido? Sí, seguro que sí. Mucho sufrimiento para la familia. ¿Fue difícil vivir ahí dentro? Al principio, porque estaba en el grupo equivocado, en el lugar equivocado. Me fui de ahí para otro lugar, que es el edificio Ochi, y ahí los muchachos me trataron bien. ¿Y cómo los compañeros de CELA tomaron la noticia de que ibas a salir bajo aquí? Bueno, estaba más contento que yo. Compartir con mi familia y comer. Ven acá, cuando viste al gobernador y que pidió reunirse contigo, ¿qué pensaste? Pacho, muchas cosas. Muchas cosas. Lo primero que era un honor conocerlo. Sí, estaba nervioso. Las manos me sudaban. ¿Eso te dio esperanza? ¿Ah? ¿Eso te dio esperanza? Seguro que sí. ¿Qué te dijo en particular cuando dudaste con el teatro? ¿Cuándo te enteraste? Hablamos muchas cositas en realidad. ¿Te dio algún consejo? Que hiciera las cosas bien. Que hiciera las cosas bien. ¿Cuándo me interesa? ¿Cuándo me interesa? ¿Cuándo me interesa? ¿Cuándo me interesa? ¿Ayer fue de sorpresa? ¿Cuándo te lo dijo? Ah, los guardias cuando me fueron a buscar el módulo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó ahí contigo? ¿Cuál fue tu reacción? Yo pensaba que era una broma. ¿Cómo estás? ¿Qué le dices? Sí, yo pensaba que era una broma hasta que me dice, mira, no, es en serio. Vístete que te vas.